Miren lo que hizo el sátrapa de la Moncloa, dice que Sánchez se lanzó a negociar la amnistía de Puigdemont sin respaldo de la Fiscalía, atención, ni de la Abogacía del Estado. Cero informes. Pedro Sánchez se ha lanzado en tromba a impulsar una amnistía para tratar de lograr su investidura sin ningún soporte jurídico que avale la legalidad de una medida exigida por Puigdemont. Repudiada incluso en el Partido Socialista Obrero Español e insuficiente, nos va acompañada de un compromiso de aprobación de un referéndum de autodeterminación que legitime el mandato del 1 de octubre, en palabras de esta misma semana del expresidente catalán prófugo del Waterloo. Así consta la documentación obtenida por el debate en la que la oficina del presidente del Gobierno reconoce que no dispone ni ha encargado estudio, informe o aval alguno de las principales instancias jurídicas nacionales como la Fiscalía General o la Abogacía del Estado, que den soporte a lo que para muchos, incluidos varones territoriales y dirigentes históricos del PSOE, supone una rendición del Estado de Derecho les sirva para la Constitución. Claro, si es que, ¿para qué va a pedir un soporte al Fiscal General del Estado? Si es que si el Fiscal General del Estado le da un informe a Sánchez, donde le da cobertura legal para aprobar una ley de amnistía, estaría prevaricando de arriba a abajo. Porque cualquier persona que empieza a estudiar Derecho, el primero Derecho, sabe perfectamente que la amnistía no entra en nuestra normativa, y menos en la Constitución. Y lógicamente, cualquier abogado del Estado, que son uno de los mejores juristas que tiene este país, si le da un documento dándole cobertura legal a esto, amigos, tiene que terminar en la cárcel por prevaricación. Y habrá juristas individuales que digan que metan sus morcillas, esos son pan y aguados que le pagan su dinero. Pero cualquier jurista que forme parte del cuerpo jurídico del Estado, y haga un informe a favor de esto, hay que ir a por él. Señor Vera, hay que ir a por él por prevaricación. Por eso no ha pedido los informes. Porque sabe que no le van a hacer ningún informe, salvo que efectivamente se lo pida un constitucionalista, a estos tipo Pérez Rollo y no sé cuántos, que son del ala más extremista de Izquierda Unida y del Partido Comunista, y que esos dirán lo que haga falta. Pero un abogado del Estado en ejercicio, un fiscal general del Estado en ejercicio, o la fiscalía de algún órgano representativo, el Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial, que tendrían todos que dar un informe sobre una ley tan polémica y tan extrema como esta. No van a dar ningún informe, porque él sabe que todos los informes que le den van a ser negativos. Y por tanto, la vía express, para aprobarlo mientras más pronto mejor, por la vía política, y se acabó. Efectivamente, desde el punto de vista político, es una actuación absolutamente fuera de lo normal. Es una actuación que se podría calificar, como algunos se están haciendo en algunos ámbitos, de golpismo político, porque eso no se puede hacer. Y estamos hablando también de los juristas de la Mesa del Congreso. Si los juristas de la Mesa del Congreso dan cabida a esa ley, estarían también cometiendo algún tipo de delito. Porque esto es como si se propone una ley para matar a todos los señores, rubios, de este país. Sí, lo que pasa es que como no es un asunto, en principio, hay que verlo, que afecte al reglamento, ni al funcionamiento del Congreso, etcétera, etcétera, lo puedes sacar adelante sin necesidad de tener tampoco que pedir ese informe, al margen de que los letrados lo puedan hacer. Que evidentemente lo harán, pues como acaban de hacer, con el caso del tema de las lenguas cooficiales en el Congreso, que es que han dicho que esto en este momento no se puede hacer en España. Pero como ya sabe, Sánchez sabe, que todos los informes van a ser contrarios, no le quede usted la menor duda de que él no va a pedir ningún informe. En todo caso, lo va a sacar si llega a tiempo, que ya veremos si llega a tiempo, está diciendo que es que a lo mejor no llegan a tiempo, pero probablemente sea una cortina de humo para que se deje de hablar de este tema, que él sabe que ya le está erosionando.